Lucas, contame esta sensación histórica de haber eliminado al vigente campeón de la Copa Argentina, ganarle por penales, bueno, sensaciones. La sensación es única, una experiencia rusa. Creo que nos tomamos revancha de la vez que fuimos a la defensa de la justicia que teníamos sin competición. Y bueno, ahora tenemos un torneo y bueno, creo que nos hemos mostrado que estamos a la altura de cualquier estufo y más de la pelea que venga. ¿Sabías que en este momento Sol de Mayo, tu apellido también, Malacarles, son tendencias en Twitter, se está hablando de todo, todo el mundo está hablando de Sol de Mayo? Sí, se me imagina, recién me llegaron un mensaje, todavía no puedo leer la cantina, es el que tengo de amigos, de familia, de Bermas. Y sí, yo creo que es una historia, es una historia y bueno, más que nada llegar a un presente al futuro del divino y a la pomada. Bueno, ¿qué significa este momento para Sol de Mayo? Bueno, ¿es el triunfo más importante de la historia? Yo creo que hay más importancia en la historia. Hoy nos convertimos en historia para el club y en historia para Bermas. Y más que nada para nosotros mismos, nos dimos cuenta que estamos a la más y tenemos que ir a bajar cada vez el torneo local a las seis semanas para seguir con los amigos. ¿Cómo crees que lo van a recibir allá en Bermas? Ah, no sé. No sé cuándo nos vamos, mirá, estamos criticando ahí, así que la gente lo espera como siempre, con los brazos abiertos y con muchas caravanas. ¿Te tocó también ser protagonista, convertir un gol, estar también en los penales? Sí, sí, me tenía confianza, gracias a Lomi, siempre, bueno, fútbol entrar y en el penal, me dijeron paquete el centro porque estaba cansado y bueno, no puedo decidirlo. ¿Por qué le ganaron a Central? Yo creo que le ganamos, porque hicimos un buen campeón táctico y nada, le salimos jugando igual, igual. A la primera, cuando el jugado igual, igual, le duele. A la primera, cuando el jugado igual. A la primera, cuando el jugado igual. A la primera, cuando el jugado igual, el jugado igual, lo nuevá y la 이�ólis, Impicleto especial. Lo por favor, el jugado igual . Aerol de jugado igual que el jugado igual.